Más allá de que me da la sensación de que no tienes bien los números, te vuelvo a preguntar otra de coherencia. Si tú crees que hay que sostener las pensiones, tendrás que volver a pagar pensiones aquí, a tributar aquí, o dejamos a tus padres sin pensión. No te preocupes que con lo que me voy a ahorrar aquí me he traído a mis padres aquí y a lo mejor incluso les compro una casa.